Hey que bien gente ociosa de la ciudad yo soy max34 y hoy es martes martes max martes y el grandioso tema de la semana es famosos gracias a youtube y el reto de la semana es raparse la cabeza con un rastrillo ha quisiera pero no es reto semanal aunque debería o tú que dices te gustaría vernos cumplir retos cada semana o así está más que perfecto platica aquí abajo aquí abajo y así es como precisamente una persona se puede volver famoso gracias a youtube de esta manera va acompañada más que nada por ridículos peña ajena y oso mil wey oso mil wey en primer lugar tenemos a nuestros amigos queridísimos amigos ebrios nivel pro como son 50 mil pesos que bueno señor pero usted quién es yo soy el hijo del papá de la canaca si estoy usando un cinto como bigote no tengo recursos y continuamos hebreo famoso número 2 tenemos que sacar el extra se proyecta al universo para allá y evrio famoso número 3 tengo poleles tengo poleles tengo poleles tengo poleles en segundo lugar tenemos a los cantantes perdón pseudo cantantes que juran y perjuran que ellos cantan hermoso porque es muy duro pero todos sabemos que no es así mar由 girls tengo una super idea молод lo padre no es explotar a esa pobre niña que acaba de llegar no lo es que tal si varies Escribe una canción que se llame Viernes, viernes ¿Qué les parece? Y algo que ella la cante Y así tener muchas visitas en YouTube Sería fenomenal Que más te la nuca Por escribir esa canción tan original A veces la gente No va por el camino del Señor Si se empeña En seguir a Satanás Muy mal Muy mal Otro tipo de fama gracias a YouTube Se puede decir que son las Infamias Por ejemplo Está el caso de Ninel Conde Que hubo varios meses que la empezaron a trolear Con sus chistes Con sus estupideces Que actualmente La sigue haciendo No entiendo por qué No lo entiendo la verdad ¿Él podrá ser famoso? Comenta aquí abajo, al instante por favor Aquí abajito ¿Qué no te habrán dicho? Que diga el dicho Chao ¿Qué no te habrán dado? Un capricho Que no ha realizado Esa es mi forma cantante número uno Está hermosa, ¿sí o no? Sí, yo lo sé Mi forma cantante número dos ¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dicho? Dice hay un capricho Que no ha realizado Dice hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Yo quiero llenarlo Esa es mi forma cantante número dos Y sé que me volveré famoso Sí Bueno, pues básicamente Eso es todo Amigos ociosos de la ciudad Soy Max34 Y no olviden Suscribirse Darle like Y compartirle Adiós Yo soy Max34 Y ella es Yari López Nos llamamos el Max Martes